Al despertar no te siento Creo que eso es el viento Extraño tu movimiento Ahora me muevo más lento Al despertar no te siento Creo que eso es el viento Extraño tu movimiento Ahora me muevo más lento Si don't give a fuck No te encuentro en mi radar Ya me troqué toda la noche Y no te puedo olvidar Solo quiero que me digas Que te puedo ver Si te busco, tú me buscas ¿Cómo vamos a hacer? Me duele el cuerpo, bebé Te siento mía, pero tú, bebé Mírame a la cara Y dime si quieres volverlo a hacer Al despertar no te siento No te sientes Creo que eso es el viento Extraño tu movimiento Ahora me muevo más lento No será ni doctora ni médica Tampoco asistente a estética Sabe de pastillas y de linas En ti tengo todo y no pido más Si es todo es love, tengo síntomas Motivos pa' amarte son cinco más Por ti me la juego, voy cinco más Y me dirán que ya no sé na' Pero dame love, que te enseño el gan Siento menos, siento mayor de edad Quiero verte bien, aunque yo esté mal Mis párpados comienzan a pesar De lo malo yo te voy a alejar Aunque en mi vida yo viva mal Un running blanco para sanar Y sentí sus voces para volar Al despertar no te siento Creo que eso es el viento Extraño tu movimiento Ahora me muevo más lento Al despertar no te siento Creo que eso es el viento Extraño tu movimiento Ahora me muevo más lento Ahora me muevo más lento Y es mucho de tu piel Estoy bebiendo sin sed Lady Iron Girl Solo escúchame Solo llámame Solo mírame Solo dímelo girl ¿Qué pasó el video? Y es mucho de tu piel Estoy bebiendo sin sed Solo mi ك我不a Solo miestar Mi correr Lo que el padre Museo Somos Sí Qué Hacer jo